Muy buenos días a toda la comunidad sanmarquina, en especial a la Facultad de Educación, que hoy 6 de mayo cumple 75 años. Quien les habla es el actual alcalde de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, el licenciado Carlos Cox. Tengo el orgullo de ser un egresado de esta gloriosa facultad y por lo tanto me siento muy emocionado y contento que estemos celebrando estos 75 años, en la cual han participado numerosas generaciones, tanto de docentes como de alumnos, que han hecho posible consolidar a esta facultad como una de las mejores. Quiero solamente decirles a todos que a pesar de la pandemia, a pesar de esta situación complicada que vivimos en el país y en el mundo, los maestros nos hemos adaptado a las nuevas condiciones. Y es importante reconocer tanto a los docentes y a los egresados y a los alumnos actuales que están cursando los estudios, y sobre todo felicitarles por este 75 aniversario de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¡Feliz aniversario!